El Pueblo Quiere Mambo La trompeta La mujer y a mi me quieren porque siempre estoy gozando La mujer y a mi me quieren porque siempre estoy gozando Y nunca me echó pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Yo nunca me echó pa' atrás, yo siempre le doy mi mambo Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido Mi mambo la vuelve loca porque siempre está encendido Y seguro que no cambia ninguno de este mambo mío Es por eso que no cambia ninguno de este mambo mío Si quieres saber si tengo swing Ven que tengo mambo Si quieres saber quien soy Ven que tengo mambo Y recuerda Si tu prueba mi mambo no lo cambia, no lo cambia Si tu prueba mi mambo no lo cambia, no lo cambia Y tu me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Ay oye morena linda Y tu me dirás Y tu me dirás Me gusta, me gusta, me gusta Si, si quieres probar mi swing Ven que tengo mambo Si quieres saber quien soy Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la gozadera Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la bailadera Ven que tengo mambo Ven, ven y prueba mi swing Ven que tengo mambo Ven, ven pa' que lo vacile Ven que tengo mambo 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 La banda gorda La banda gorda ¡Durísimo! 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 Si quieres probar mi swing Ven que tengo mambo Si quieres saber que soy Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la gozadera Ven que tengo mambo Ven, ven pa' la bailadera Ven que tengo mambo Ven que tengo mambo La banda gorda Durísimo Ven que tengo mambo Ven que tengo mambo Ven que tengo mambo Ven que tengo mambo